Ayer bailabas tu tunantada en esta tierra, hoy das tus pasos elegantes en el cielo Pedro Guisa Velázquez, el popular dulce, bendice de lo alto a toda tu familia siempre Saludos para el señor Esteban Fabián, Olinda Robles e hijos, Shirley y Diego Fabián Robles Orquesta, Sociedad, Hermanos Fabián Bajo la dirección de Javier Fabián Y la subdirección de Wilder Fabián Con producciones musicales Densa del Perú Y como bailan Sigbredo Benito Y Mariela Calixto e hijos, José, Miriam Y baila, baila Sigbredo Benito Mi esposa Manuela Calixto e hijos, José, Miriam, Jenny, Fernando, Carlos y Gustavo Benito Calixto Baila, baila Timas Lavado Mi esposa Florencia Inga Huatuco Poracoya Y no se queda atrás Elías Yauri Con Maximiliana Espinosa Como bailan Oof, 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 hey, hey Oof, 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 oof Gracias por ver el video.